La gente habló de mí cuando yo no tenía nada, ahora ando con mi combo o con mi manada, tengo mi estilo y también mi parada, lo que antes me faltaba ahora no me falta nada. Si me invento una moda, ellos se incomodan, si me invento una moda, ellos se incomodan, si me invento una moda, ellos se incomodan, ellas se incomodan, ellos se incomodan. Si me pongo un Versace, ellos se incomodan, si me pongo una Gucci, ellos se incomodan, si me pongo una Nail, ellos se incomodan, ellos se incomodan, ellos se incomodan. Que yo traigo el ritmo ardiente, que yo tengo todo que pica, que pica serpiente, voy haciéndolo así como un demente, un estilo original para toda mi gente, no soy tan casual, tengo mi estilo, así salgo pa' la calle con todita yo vacilo, es la innovación que traemos nuevamente, y aquí gozamos con toda mi gente. Si me invento una moda, ellos se incomodan, Si me monta un BM, ellos sin comoda, ella sin comoda, todo sin comoda. Si me monta una biwi, ellos sin comoda. Si me compro una Grito, ellos sin comoda. Si la pinta un Versace, ellos sin comoda, ella sin comoda, todo sin comoda. Ellos sin comoda porque ando en la moda. Bram, pa, bram, en la moda. Ellos sin comoda porque ando en la moda. Bram, pa, bram, en la moda. Ellos sin comoda porque ando en la moda. Bram, pa, bram, en la moda. Ellos incomodan porque ando en la moda En la moda No me mira así que no he visto con ropa de maniquí Entiendan los manitos lo que voy a decir No he visto con ropa de maniquí, de maniquí No me mira así que no he visto con ropa de maniquí Entiendan los manitos lo que voy a decir No he visto con ropa de maniquí, de maniquí Aquí venimos es a gozar Pa' los de aquí, pa' los de allá Si mi perfume te incomoda, así que ten, 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 se incomoda Aquí venimos es a gozar, pa' los de aquí, pa' los de allá Si mi perfume te incomoda, así que ten, 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 se incomoda Si mi moda tú has copiao, entonces tú estás desacatao Si mi moda no has copiao, entonces no estás desacatao Míralo al Enger, desacatao, míralo al Turbo, desacatao Mira a la gente, desacatao, y aquí estamos todos, desacatao Mi nombre es Enger, mi gente, Turbo de Crazy Disco Company Studio Seguimos haciendo lo mejor, ok Wow, bózalo Bueno, mírete, esta gloria se la doy a Dios Por todos mis allegados Yeah, this is Enger